SIUS patrocina este programa. Bienvenidos a Cobatillas Padel Sport aquí en la capital de la región, en Murcia. Vamos a presidenciar la final de primera categoría masculina del segundo torneo de aniversario de este club, que está dedicado a beneficio del cáncer. Tenemos con nosotros para comentar este partido a Jorge de Aza, que es jugador del circuito murciano de Padel. Muy buenas, Jorge. Hola, buenas tardes, Joaquín. Cuéntanos qué partido vamos a ver. Pues hoy por hoy creo que vamos a ver el mejor partido que se puede presidenciar en la región, que es el partido de la pareja más fuerte de aquí de la región de Murcia, que son Antonio Muñoz y José David Sánchez, más conocido como Perula. Y, por otro lado, los manchegos David Leal y Tony Cardona. Un partido por todo lo alto, la juventud de la pareja murciana, la pareja extranjera, entre comillas, un poquito más curtida en el circuito. Bueno, ya son casi murcianos porque bajan a competir mucho por aquí, por la región. Y sí, bueno, pues en contraposición a la juventud de José y de Perula, pues tenemos a Cardona y Leal, que son una pareja muy curtida, que además están compitiendo y muy bien en el golpa del Tour, haciendo muy buenos resultados y se avecina un partido muy, muy bueno. Un partido en el que tenemos un claro lado al que ir, que son los murcianos. ¿Qué tienen que hacer para ganar esta final? Pues sobre todo ser muy regulares, porque si hay algo que tienen los manchegos es que fallan muy, muy, muy poquito. Son muy regulares, cualquier partido que ganan, lo suelen ganar apretado, pero es que cualquier partido que le ganan a ellos también suele ser igual. Entonces son una pareja muy consistente y Perula y José tienen que trabajar mucho si quieren ganar a esta pareja esta tarde. Pues vamos a ver cómo trabaja la pareja murciana para hacerse con el título aquí en Covatillas Padles por en Murcia. Antes hacemos un alto en el camino en Murcia Padles y volvemos en apenas unos segundos. Disfruta todo el año de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! Multieventos JC Busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas. Con más de 15 años en Murcia, Total Centro de Idiomas es un centro de referencia para profesionales e instituciones. Con profesionales perfectamente preparados, son expertos en la formación a empresas. Descubre sus cursos de inglés, alemán y francés y en verano aprovecha sus cursos intensivos orientados a la conversación. Total Centro de Idiomas. Asestetit es el primer centro de estética avanzada para rejuvenecimiento y remodelación corporal con técnicas no invasivas. Eliminación de manchas en una sola sesión. Descubre Light RF, el sistema de eliminación del vello más efectivo para todos los tipos de vello y piel. Ahora, a un precio especial en nuestro décimo aniversario. Asestetit, el momento en que tu piel cambió. Para siempre. ¿Estás federado? ¿A qué esperas? Disfruta de las múltiples ventajas de estar en posesión de tu licencia federativa con la que podrás disponer de seguro médico de accidentes que cubre el accidente compitiendo o entrenando. Disputar torneos en todas las categorías federadas de parejas y por equipos. Poder representar a la selección de tu comunidad en los campeonatos de España. Formar parte del ranking oficial tanto a nivel nacional como regional. No esperes más e infórmate www.fedpadelmurcia.com Centro Odontológico Murciano cuenta con modernas instalaciones y la última tecnología para tratamientos de tu boca. Situado en Murcia, junto al Corte Inglés, dispone de todas las especialidades tanto para niños como para adultos. Endodoncias, prótesis, implantes, blanqueamientos y estética, braques tradicionales e invisibles, férulas, con la mejor calidad y al mejor precio. Centro Odontológico Murciano. A la vanguardia en el cuidado de tu boca. Búscanos en www.centroodontologicomurciano.es y en Facebook. Todo lo que buscas en un solo destino. Descubre Águilas. Región de Murcia. Centro Odontológico Murciano.es y en Google.es 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En nuestra clínica te ofrecemos tratamientos personalizados con la tecnología más avanzada. Estudiamos tu sonrisa y la manera de mejorarla mediante técnicas como ortodoncio invisible, estética dental, implantes de última generación. Recuerda, primera visita y diagnóstico gratuito. ¡Ven a conocernos! ¡Gracias! Siempre se vive mejor, bien acompañados. Por eso, Palco 41 te invita a la noche Gin Hamburger, en la que esta pareja te ofrecerá una combinación de la que solo puede salir un placer para el paladar. Ven el viernes 14 de noviembre a Palco 41 y disfruta por solo 25 euros de una velada llena de combinaciones y de las mejores hamburguesas. Palco 41, tu lugar especial en Murcia. Ya estamos de vuelta en el Coatillas Padel Sport de Murcia. Los cuatro jugadores ya han completado el calentamiento, ahí veíamos a los dos murcianos saludándose, dándose un abrazo, Jorge. Y hablando, lo último antes de empezar el partido, sobre todo, ahí ultimando la estrategia. Claro, sí. Bueno, a ver un poco cómo empieza el partido. La verdad es que hace una tarde buenísima, un poquito de aire quizás. Tendrán que adaptarse un poco a las condiciones del aire, pero bueno, esperemos que empiecen bien y que puedan plantar cara a estos durísimos rivales de hoy. Pues en este primer juego está sirviendo José Adi Sánchez y el primer punto que cae del lado de los manchegos es nada, 15. Primera bola que sube un poquito y ahí está David Leal para reventarle, sacarla por tres. Sí, es impresionante la capacidad que tiene David siendo derecha para terminar puntos. Pues nada, 15. Deja pasar José de esa bola, la baja en paralelo, se va hacia la red. Antonio Muñoz que se quedaba un poquito más atrás, pero también sube. Duero de voleas y la cinta intentaba echarle una mano a los murcianos, pero finalmente David Leal metió ahí la muñeca, la sacó por la puerta. José Adi llegó, pero le faltó un poquito. ¿Cómo empieza esto, Joaquín? Impresionante el punto y si José hace eso, se cae abajo la pista. Pues es nada, 30. Ahora el remate de José Adi en paralelo, sube mucho esa bola. Impide a Cardona devolverla, 15.30. Ahí está apretando con la volea de Antonio Muñoz, segunda volea está de revés. Entra José Adi al punto, los murcianos que se quedan en la red. José Adi que arma el brazo, bloquea el remate Cardona. Se quedan en el mismo lado los manchegos. Ahora se cambian. A ver José Adi esa bola en cruzado sobre Cardona, que ahora está en la derecha. Antonio Muñoz subiendo, la bola al centro de José Adi. Antonio Muñoz que la deja un poquito corta, el remate con mucha potencia la saca por fuera, pero ahí llega Antonio Muñoz para reventar la bola por la puerta. Poner el 30 iguales y arrancar los aplausos. Claro, es que ha sido un punto espectacular. Muy bien Perula adelantándose a la jugada, muy bien la pegada de David Leal, pero ha estado muy listo, ha estado muy listo Antonio Muñoz. Menudos cuatro puntos llevamos, Jorge. Impresionante, lo que decíamos, se avecina un auténtico partidazo. 30 iguales en el saque de José Adi, que ahora arma el brazo. Vamos a ver, no, la deja tocadita, no sorprende a sus rivales, aunque ahí no ha podido levantar esa bola. David Leal, 40-30. Buena remontada, del nada 30 vamos a pasar al 40-30. Primera bola para inaugurar el marcador para ponerse 1-0 para los murcianos. Esa bola prácticamente no subió tras la volea de Joseda. Cardona no pudo hacer nada, es 1-0 para el Perula y para Joseda. Muy bien lo que decíamos, mentalmente tienen que ser muy fuertes y eso han hecho. Con 0-30 se han puesto a remar y han sacado un juego que empezaba a complicarse un poco y esta es la tónica del partido, seguir, seguir, seguir y trabajar y a ver qué tal. Mucho nivel en esta pista del Cobatías para el Sport, hemos visto auténticos puntazos y eso que solo llevamos un juego disputado, 1-0 por ahora para Antonio Muñoz y José David Sánchez. Los murcianos que mandan sobre los manchegos Antonio Cardona y David Leal. Es el propio David Leal el que sirve en el segundo juego de este primer set. Globo largo de Antonio Muñoz, ahí llega Cardona bajándola al centro. Joseda que flexiona bien para rescatar esa bola, atacando muy bien los manchegos. Ahí Joseda se jugó esa derecha de pádel, que es esa derecha de tenis, que se le queda en la red. ¿Quince nada? Sí, una derecha listada, muy dura y si llega a entrar habría puesto muchos problemas a Cardona, pero bueno, se ha quedado en la red y a seguir. Y Joseda queda por la gorra porque el sol todavía molesta. Sí, por eso, es lo que he comentado al principio, que se tienen que hacer un poquito con las condiciones, se hace un poquito de aire y el sol está, aún molesta un poquito, alrededor de media hora le quedará, pero bueno, realmente tampoco está afectando mucho porque mira el primer juego que han hecho. El globo ahora de Antonio Muñoz que se ha ido largo, es 30-nada. Saque de Leal no es bueno, será segundo servicio. La derecha cruzada de André Muñoz se va por el lateral, 40-nada. Ahí se saca José, da un golpe de la manga para devolver esa bola, pero la dejó muy franca para Cardona, que la reventó, la sacó por tres. Es uno iguales y Jorge, demasiado fácil este segundo juego para los manchegos. Bueno, sí, es lo que comentábamos, el nivel de los manchegos es muy alto, entonces tienen que estar muy concentrados para sacar bien sus saques e intentar poner aprietos a los manchegos en el suyo y ver qué tal va transcurriendo el partido. Estamos ya en el tercer juego, sirve Antonio Muñoz y ahora amaga muy bien con el remate con potencia. José Daladeja suavecita, es 15-nada. Aplausos en el que batía espada del espor para el jugador murciano. Y mucha gente, Jorge, aquí en esta pista. Muchísima, la verdad es que la publicidad, bueno, aparte de que el club es precioso, la publicidad del torneo ha sido máxima y mucha expectación, muchas ganas de ver y encima, bueno, pues la final ayuda muchísimo porque, como decíamos antes, es uno de los partidos más bonitos que se pueden ver hoy en día. A Barte también es por una buena causa, es a beneficio a favor de la lucha contra el cáncer. Claro, todo suma, todo suma, al final todo suma y eso, pues atrae mucho que José Daladej y Perula son dos jugadores muy, muy queridos y muy seguidos aquí en la región de Murcia, de hecho son los dos jugadores de mayor proyección aquí en Murcia y bueno, que a Cardona y a Leal también, pues aquí en Murcia se le tienen muchas ganas porque cada vez que han bajado lo han hecho muy bien. Y todavía no lo hemos dicho, pero son unos jugadores característicamente cansinos. De esos que hay que ganar el punto diez veces. Bueno, tienen una capacidad impresionante, David Leal tiene una capacidad impresionante tanto para defender como para atacar y Cardona es exactamente igual. Cardona es un jugador que falla, comete muy pocos errores no forzados y sin embargo tiene mucha capacidad también para acabar puntos. Entonces hay que estar muy, muy, muy concentrado durante todo el partido para poder hacer daño a esta pareja. Un partido en el que en este tercer juego, con esa bola que falla ahora Antonio Cardona, nos vamos al 40-15, dos bolas para los murcianos para ponerse 2-1 arriba. Buen resto de David Leal que casi sorprende a Joseda que se juega ahora una volea de revés que se le va a la valla lateral, 40-30, todavía una bola para el 2-1 para Joseda y Antonio Muñoz. Muy bien, Joseda cruzándose a por esa bola, picándola, sacándola por cuatro, es 2-1. Jorge. Espectacular, espectacular Joseda, muy listo, muy bien esa volea y acercándose mucho a la red para poder picar esa bola y ganar el punto 2-1 arriba y vamos a por ese resto. Pues 2-1, arriba los murcianos, por ahora no hay breaks sobre la pista del combatilla Spadelsport y lo que estamos viendo en estos tres juegos, si sacamos alguna lectura, es que a Joseda y Antonio le está costando un poquito más que a sus rivales hacerse con su servicio. Sí, quizá hay mucho respeto, realmente, bueno, hay mucho respeto de una pareja a la otra porque, bueno, los precedentes casi siempre eran favorables a Cardona y Leal, pero en el último torneo, jugado en Lorca hace no mucho, pues los que ganaron fueron Antonio Muñoz y Joseda. Un partido larguísimo. Sí, como todos, con Cardona y Leal todos son iguales. Entonces, se tiene muchísimo respeto, suelen entrar temerosos y a medida que se vayan soltando el partido va a ganar en calidad y en intensidad. Pues ya vuelven los cuatro jugadores a la pista, por lo menos los murcianos y mientras llegan los manchegos, pues Jorge, te vamos a preguntar algo obligado. ¿Qué ha pasado que no has estado en estas pistas tú en este torneo de primera categoría? Bueno, pues yo este torneo iba a jugarlo con José Domingo, más conocido aquí en la región como Poti, pero bueno, una indisposición. El sábado por la mañana nos obligó a no poder venir a participar en el torneo, aunque realmente teníamos en primera ronda a los dos bestias de Cardona y Leal, entonces no sé si hubiéramos podido hacer demasiado, pero realmente son partidos que apetecen, porque son partidos que normalmente no puedes jugar, entonces pues por lo menos entrar y competir con ellos. Pero bueno... ¿Esta temporada ya estás disputando tú la primera? Sí, así es, esta temporada nos hemos atrevido a meternos en primera, estamos compitiendo y bueno, poco a poco cogiendo el nivel y cogiendo el ritmo y a ver si van viniendo los resultados. Ahora sí que vuelven los cuatro jugadores, vamos a por el cuarto juego de este primer set, recordemos 2-1 arriba para Perula y Joseda, es Antonio Cardona el que sirve en este cuarto juego. Esa bola que saca de la esquina Joseda, volvía al centro pero se mete Antonio Muñoz y ahí llega Cardona con mucha potencia, coge altura, pasa a Joseda, es quincenada aquí Jorge cada bola que vuela, peligro. Sí, sí, es impresionante, la capacidad que tienen los cuatro para golpear la bola arriba pues hace que los globos tengan que ir medidos perfectos, como por ejemplo este que acaba de tirar Joseda, un globo buenísimo que consigue echar los de la red, ¡ay! Ahí Joseda le faltó bajar la bola, la potencia la había hecho bien, quizás se quedó un poquito atrás, ¡30 nada! Esa es la impaciencia de la que hablábamos al principio, con ellos toca trabajar cada punto y ahí quizás un pequeño amago y tocada al centro, pero bueno, normalmente ellos suelen ver muy bien los partidos desde fuera. Sí, desde aquí se ven perfectos, y no se cansa uno, te lo digo yo. Pues 40 nada, lo que decíamos, demasiado fácil los mancheros con su saque. Bueno, realmente en el principio de un partido en el que quizás puedes verte un poco inferior a tu rival o que ellos están un poquito más rodados, lo importante es mantener tu saque y poco a poco ir entrando en el partido e ir peleando cada vez más el saque del rival. Ahora ha intentado subir el Perula a la red, se encontró con la bola en los pies, intentó tirar un globo que se le fue largo, pues es 2-2. Los mancheros, Cardona y Leal, que han ganado sus saques con claridad, con 40 nada. Y ahora vamos a otra ronda de saques, la inicia Joseda aquí en el quinto juego. Amagaba con la potencia Joseda, intentaba dejarla tocadita, pero la bola se le queda en la red, nada, 15. Buen globo ahora de Cardona sobre la espalda de Joseda, que la baja al centro, Cardona en la volea. Ahora entra Leal, los mancheros que juegan este punto pegaditos a la red. Ahí dominan el punto, ahora llega Cardona, la pega con mucha potencia, pero llega Joseda. Pues no sabemos si ha tocado la red, parece ser que no. Ahí tienes dudas tú también, ¿eh? Bueno, la red no se movía. Y de hecho David Leal se ha quedado mirando fijamente a Joseda por ver si en algún momento tocaba. Yo creo que no ha tocado. Pues punto para los murcianos es 15 iguales. Ha llegado y se ha quedado ahí en el filo Joseda, ¿eh? Sí, sí, está rapidísimo Joseda, porque... Buen globo de Leal ahora a la espalda de Joseda, que lanza un globo altísimo, pero se le queda media pista a la baja tocadita Cardona. Otro globo altísimo de Perula, que sube rápidamente a la red, pero se encontró con la bola prácticamente en el cuerpo. Intentó bolear, dirigir hacia un lado, pero sí le fue a la valla. 15-30. 15-30 en el saque de Joseda. Recordemos los dos iguales en este primer set. En el segundo torneo de aniversario de Covatillas Padresport. Y ahora parecía que ese punto que había del lado de los murcianos, pero la cantó Mala Leal. Por tanto, será segundo servicio. Muy bien, Joseda, metiendo la bala, estirándose ante el resto de Cardona, que falló su bola. 30 iguales. Muy bien, Joseda, porque Cardona había hecho una chiquita aquí a la derecha de Joseda muy buena y había ganado la red con facilidad. Y bueno, menos mal que no estuvo fino en esa bola. La bajada de Antonio Muñoz sobre Cardona, que respondió bien. Ahora falla el manchego. La bola se le va a la valla lateral. 40-30. Y Perula y Joseda, que cada vez que sacan, tienen que remar muy, muy fuerte para hacerse con su servicio. Bueno, pero los están sacando, que al final es lo que importa. Impresionante. Madre mía. Ay, Antonio Muñoz se pidió esa bola. Y va Joseda, pero dijo, mía, todo el mundo de la pista se quedó quieto, hasta los espectadores. Y la reventó, la trajo a su campo. Disfruta todo el año de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos. No te lo puedes perder. Te esperamos. No te atracias. No te atracias. ¡Suscríbete al canal! El Centro de Idiomas es un centro de referencia para profesionales e instituciones. Con profesionales perfectamente preparados, son expertos en la formación a empresas. Descubre sus cursos de inglés, alemán y francés y en verano aprovecha sus cursos intensivos orientados a la conversación. Total Centro de Idiomas. Asestetit es el primer centro de estética avanzada para rejuvenecimiento y remodelación corporal con técnicas no invasivas. Eliminación de manchas en una sola sesión. Descubre Light RF, el sistema de eliminación del vello más efectivo para todos los tipos de vello y piel. Ahora a un precio especial en nuestro décimo aniversario. Asestetit. El momento en que tu piel cambió. Para siempre. ¿Estás federado? ¿A qué esperas? Disfruta de las múltiples ventajas de estar en posesión de tu licencia federativa con la que podrás disponer de seguro médico de accidentes que cubre el accidente compitiendo o entrenando. Disputar torneos en todas las categorías federadas de parejas y por equipos. Poder representar a la selección de tu comunidad en los campeonatos de España. Formar parte del ranking oficial tanto a nivel nacional como regional. No esperes más e infórmate www.fedpadelmurcia.com Centro Odontológico Murciano cuenta con modernas instalaciones y la última tecnología para tratamientos de tu boca. Situado en Murcia, junto al Corte Inglés, dispone de todas las especialidades tanto para niños como para adultos. Endodoncias, prótesis, implantes, blanqueamientos y estética, braques tradicionales e invisibles, férulas con la mejor calidad y al mejor precio. Centro Odontológico Murciano, a la vanguardia en el cuidado de tu boca. Búscanos en www.centroodontologicomurcianotodojunto.es y en Facebook. Todo lo que buscas en un solo destino. Descubre Águilas, región de Murcia. 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 Unnotρωico,daughter nascer,하나 Yanfine, SPD, Fueras un poco de suna de pertenaza audiológica. ¿Quieres que te ayudemos con tu salud y a tener más seguridad en ti mismo? Ven a conocerte. Te realizamos primera visita y diagnóstico gratuito. En nuestra clínica te ofrecemos tratamientos personalizados con la tecnología más avanzada. Estudiamos tu sonrisa y la manera de mejorarla mediante técnicas como ortodoncia invisible, estética dental, implantes de última generación. Recuerda, primera visita y diagnóstico gratuito. Ven a conocernos. Siempre se vive mejor, bien acompañados. Por eso, Palco 41 te invita a la noche Gin Hamburger, en la que esta pareja te ofrecerá una combinación de la que solo puede salir un placer para el paladar. Ven el viernes 14 de noviembre a Palco 41 y disfruta, por solo 25 euros, de una velada llena de combinaciones y de las mejores hamburguesas. Palco 41, tu lugar especial en Murcia. Es impresionante. Lo de Antonio por arriba es algo impresionante. Es increíble la capacidad que tiene para pegar a la pelota. 1-3-2. Estamos en el ecuador de este primer set. Jorge, ¿es lo que esperábamos? Sí, sí, sí. Estaba claro. Antonio y José Dada lo que tienen que hacer es seguir trabajando muy bien los saques y esperar su oportunidad en el resto de Leal y de Cardona. Y de momento, por lo menos, por lo que yo creo, es el guión que esperábamos para el partido. Puntos no muy rápidos. Puntos no muy largos. Claro, bueno, pero a ver, las condiciones también ayudan. Son 6 de la tarde, descubierto, bolas knocks, que es una bola tremendamente rápida. Entonces, es normal. Aquí hay que estar muy fino con el globo para que el de enfrente y más, estando los cuatro que están jugando, no te acaben el punto con un remate. Entonces, tenemos dos derechas que son bastante definitivos a la hora de rematar. Sí, sí, sí. Son dos derechas atípicos, porque son dos derechas con mucha capacidad para golpear la pelota y para ganar puntos. Pues vamos ya por el sexto juego. Es David Leal el que sirve. Recordemos 3-2 favorable a José Dada y Perula. Seguro ahora de José Dada. Tocadita por parte de David Leal, que se va hacia la red. Antone Muñoz no puede subir esa bola. Es 15-nada. Muy bien esa golea de derecha de David Leal en paralelo buscando a Perula, que lo sorprendió. A ver este punto qué tal. Ahí están los murcianos defendiéndose el revés de José Dada, que por milímetros no pasa a la red. 30-nada. Muy bien en el saque, en la volea posterior de David Leal. Ahora el revés. Esa volea de Cardona. Se va. 30-15. Primer punto que hacen José Dada y Perula al resto. Sí, muy bien. Ese paralelo sorprendió a Cardona. No se lo esperaba. Ahora no leyó bien el rebote José David Sánchez. 40-15. Dos bolas de tres iguales. Gran, gran volea de Cardona. Un paralelo. Lo que decíamos, un derecha atípico que remata, la saca por tres. Ahí está Antonio Muñoz. Intentó una delicatessen por entre las piernas para meterla por la puerta. No le salió. Si hubiese entrado hubiese sido la leche. Pero es tres iguales. Sí, impresionante. Casi la mete por debajo de las piernas desde fuera de la pista. Impresionante las cosas que le ocurren a estos jugadores. Una pareja, José de Perula, que lleva una progresión este último año. Espectacular. Sí, la verdad es que sí. Como decíamos, son la pareja con mayor proyección de la región, con mucha diferencia. Apenas tienen los 20 años ambos y están a un nivel. Además, este año ya se han atrevido a salir a competir fuera de Murcia. Previa de Europa del Tour. Están haciendo muy buenos resultados. Y seguro que en breve los tendremos ahí, en algún cuadro final. Seguro que sí. Ahora lo que tenemos es en esta combatilla espada del Sport en la final de su segundo torneo de aniversario. Beneficio de la lucha contra el cáncer. Tres, tres iguales en el primer set. Y ahora es 15-nada. Y menudo remata. Acá de bloquear David Leal, que se cambia con su compañero Cardona. La volea de José de la que toca en el cuerpo del propio Leal es 30-nada. Menudo corre calles. Es rapidísimo en José de la. Rapidísimo en esa bola, jugándole al cuerpo a David Leal. Y un punto, bueno, y rapidísimo también David Leal cogiendo el remate de Antonio Muñoz, cuando la mayoría de los jugadores lo que hacen es apartarse. En ese tipo de remates es lo único que puedes hacer. Intentar bloquearlo y rezar para que entre. Y para que no te dé. Ahora el globo de Cardona. Vamos a ver la bajada en paralelo de José de la. Bien el manchego en la volea, que arma el brazo. Esa bola va a llegar Antonio Muñoz. No, por poquito. No tocó la bola. Es 30-15. 30-15 en el saque de Antonio Muñoz. Recordemos, tres iguales en este primer set. Deja pasar la bola a José de la. El globo muy largo y muy bueno de Cardona. La volea perfecta de David Leal. Los manchegos que se hacen fuertes en la red. Ahora Cardona que no termina de sacar la bola. Y David Leal ha leído muy bien para pillar a contra el pie a sus rivales y poner el 30-iguales. Muy bien, muy bien Cardona en esa pegada. Esa bola que confunde mucho, que no sabe si va a salir o no va a salir. Perula pensó que sí que iba a salir. Al final quedó dentro. Ay, qué pena. Había dudado Antonio si rematar, si dejarla pasar. Al final ha llegado tarde. 30-40. Alerta. Bola de break. Bola de 4-3. Sí, pero el viento también está un pelín racheado. Parece que se mueve un poquito. Y esa bola yo creo que se la ha llevado un poco. Porque normalmente no suele tener perulas o fallos de coordinación a la hora de pegar. Pues peligro para la pareja murciana. Llega el break. 4-3. Con la primera oportunidad han tenido suficiente Leal y Cardona. Y cosas así en este tipo de partidos se pagan muy caras. Claro, es que es aprovechar la oportunidad. En partidos tan igualados como este, el primero que aprovecha una oportunidad así se pone con gran ventaja. Entonces ahora toca ser muy consistente en el resto de Cardona y Leal y ver si pueden ellos también hacer alguna oportunidad. Estaban pecando quizá un poquito lo que hacías tú, José y Perula, de un poco de impaciencia. De intentar ganar los puntos un poquito más rápido de lo que deberían. Sí, porque supongo que también sabrán que no les conviene ir a un partido de dos horas, dos horas y media. Quizá Cardona y Leal están más acostumbrados a esos partidos. Y José y Perula, por su naturaleza, a la hora de jugar, que son muy agresivos, suelen estar acostumbrados a partidos más rápidos. Entonces aquí tienen que adaptarse un poco a trabajar un golpe más. Siempre a dar un golpe más y a trabajar un poquito más el punto. No obstante, yo creo que están jugando muy bien y van a tener su oportunidad en este set. En este momento, tú como jugador de padel, que puedes estar perfectamente en esta final, ¿qué hay que decirle al compañero? ¿Qué hay que hacer? Bueno, eso es demasiado decir que puedo estar yo en esta final, porque el nivel es altísimo. Pero va a estar difícil, vamos a ver. Cardona y Leal es lo que estábamos diciendo antes. Son una pareja tremendamente consistente. Conceden muy poquitos errores y normalmente tienen una gran capacidad para convertir las oportunidades que tienen ellos. Entonces, a ver si empiezan bien este juego y consiguen ponerse por delante pronto. Pues lo que tienen que hacer ahora Leal y Cardona, si quieren hacerse con este set, tendrán que confirmar el break. Que es lo que siempre se dice, tú tienes que hacer un break, pero tienes que confirmarlo con tu saque. Y por ahora empiezan bien, porque no ha podido rescatar esa bola. Antonio Muñoz es quince nada. Es que aprietan mucho, ¿eh? Sí, sí, son muy consistentes. Aparte que aprietan mucho, es que fallan muy poquito. Entonces, sabes que no te van a regalar. Entonces, cualquier punto que quieras hacer, lo tienes que ganar tú. Ahí llegó claramente Antonio Muñoz, que leyó a la perfección ese remate de Cardona, que no fue todo lo definitivo que debía. Se le quedó franca, la picó, la sacó por cuatro, quince iguales. Muy buen globo de Joseda, que pilló cayendo hacia atrás a Cardona y por eso no pudo rematar bien. Y Perula muy atento para llegar a coger esa bola. Vemos que Antonio Muñoz y Joseda se juegan poquito, poquito, poquito por arriba. Qué bien, ahora Perula, ante esa bola forzada que salvó Cardona, metió la derecha, la sacó por tres, quince, treinta. Lo que decía, que juega un poquito por arriba, ¿eh? Todo intenta por abajo. Claro, es que es eso. Entre que hace un poquito de viento, que estamos a descubierto que normalmente la bola suele andar un poco más, y esta bola que es muy rápida, aquí intentan jugar mucho abajo. Y tirar globo cuando estés cómodo. Si no estás cómodo para hacer globo, lo normal es que estos jugadores acaben el punto. Pues ahora el resto de Antonio Muñoz se quedó muy franco en la red para David Leal, que la picó, la sacó de la pista y pone el treinta iguales. Recordemos, con cuatro, tres a favor de los mancheos, que sacan para confirmar el break del anterior juego. Ahí está en la red Cardona y Leal, Perula y Joseda defendiéndose. El globo que se queda un poquito corto, la pega a Cardona, y ahí llega Joseda para picarla, sacarla por el lateral, treinta, cuarenta, bola de break para Perula y Joseda. Qué bien ahí, Joseda, qué rápido. Bueno, Joseda es su principal característica. Es un jugador rapidísimo que siempre que le rematas consigue llegar a todas las bolas a la red. Y este ha sido un claro ejemplo. Tenemos bola de break ahora en la pista para recomponer esa igualdad en breaks. Cuatro, tres, bola para el cuatro, cuatro para los murcianos, que ahora se defienden. El remate de Cardona ahora parece ser que sí va a ser definitivo. Subió mucho esa bola y ahora Joseda buscando. Se ha dado un tremendo golpe en la espalda. Vamos a ver, esperemos que no sea nada. Sí, parece que se ha dado un golpe intentando salir con la base de la red. Con la base de la red, sí. Bueno, pero está bien. Nos tiene acostumbrados ya a tener mil y un percances. Me parece raro que no hubiera tenido todavía ningún percance. Por lo menos no ha caído por el suelo, que es su marca de la casa. Su entrega hace que tenga este tipo de percances prácticamente todos los partidos. Y la verdad es que es un espectáculo con el jugar. Cuarenta iguales, el punto de break que no se fue al limbo. Ahora esa bola de Antonio Cardona coge mucha, mucha altura. No llega Antonio Muñoz. Es ventaja en el servicio. Bola de 5-3. Bola de confirmación de rotura de servicio. Ay, Perula que se sacó la bola entre las piernas. Y hay Joseda que llega. ¡Ah! Por poquito no pudo hacerse con esa bola porque no terminó de salir. Es 5-3. Lo han tenido en la palma de la mano, pero los manchegos se han apretado un poquito. Y se ponen arriba 5-3. Y muy complicado este primer set. Sí, pero muy bien. Las sensaciones son muy buenas. Estos partidos, como hemos dicho, suelen ser muy largos. Y realmente están poniendo las cosas muy difíciles a Cardona y a Leal. Por lo tanto, tienen que seguir como lo están haciendo. Y tendrán su oportunidad seguro. Esa bola de Leal que todavía entraba, tuvo que rematar de nuevo Joseda. Con lo que decimos, hay que ganarle muchas veces el punto a estos dos jugadores. 15-0 en este noveno juego. La bola que deja pasar la Joseda, la rescata bien. Pero Leal subía la red perfectamente. Perula no pudo devolver esa bola. 15 iguales. Pues no, era 0-30. Ahora, con esa bola, ese resto de Leal que se queda en las redes, 15-30. El globo de Leal que entra justito, justito. Ahora Antonio Muñoz y Joseda que se cambian. El globo se queda cortito, llega a Cardona. Ese globo no era muy bueno el remate, pero ahí en la valla, Antonio Muñoz no pudo devolverla. Es 15-40. Son dos bolas de break, dos bolas de set. Jorge. Se pegó mucho ese remate. Pero están en modo on fire ahora mismo Cardona y Leal, metiéndolo todo. Jugando relativamente cómodos y... Pues con ese remate de Antonio Muñoz que cazó en la red, David Leal concluye este primer set 6-3. Bueno, pues lo que decíamos, a la mínima oportunidad Leal y Cardona te matan y conseguir hacerles daño a ellos es complicado. Entonces ahora hay que olvidar este primer set y empezar otra vez con buen pie, como empezaron el primer set, haciendo sus servicios y buscando la oportunidad en el servicio de Cardona y Leal. Como se nota, Jorge, ¿quién es la pareja local? Porque ha caído como un jarro de agua fría el público, de repente se ha hecho un silencio con ese 6-3, ¿eh? Sí, no, bueno, claro. Joseda y Pérgula son una pareja muy querida aquí, pero la gente ya conoce a Cardona y Leal. Han venido mucho aquí a competir por la proximidad, pues ellos son de Albacete, entonces también se les conoce y se sabe que normalmente cuando vienen siempre mojan. No es para jugar solo, estos vienen a ganar. Sí, 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 estos cuando vienen es a mojar, si no, no se desplazan hasta aquí. No obstante, no sería la primera vez que le ganaran Pérgula y Joseda. Creo que están jugando relativamente bien. Han tenido un momento de despiste en ese juego en el que le rompieron, pero por lo demás el juego... Son hechos puntuales. Claro, 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 son detalles. Es engañoso. Sí, bueno, en este caso es con dos breaks, pero bueno, realmente lo que decíamos, son detalles que al final deciden un partido y que en cualquier momento se puede tornar al lado de Joseda de Pérgula. Pues estamos ya en el segundo set, comenzamos esta segunda manga con el saque de David Leal. Ahora el revés de Antonio Muñoz se queda en la red, es quincenada. El globo de Pérgula se va largo, 30 nada. Qué bien, Cardona amagando con el remate con potencia, le dejó suavecita, tocadita, arrancando los aplausos del público. 40 nada. Muy bien, muy bien, Cardona. La verdad es que tiene un armado muy parecido cuando va a rematar, cuando va a bandegear o cuando va a amagar. Entonces es muy difícil muchas veces saber qué es lo que va a hacer. Ahí llega, Leal es a derecha, buenísima en la red, 1-0, un primer juego exprés. Sí, bueno, lo que decíamos, Perú y Joseda tienen que parar un poquito el ritmo del juego, tienen que, bueno, pues volver a hablar, volver a ver de qué manera pueden dar la vuelta a la situación, empezar a ser un poquito más consistentes y a ver si bajan un poquito el nivel también, Cardona y Leal, porque ahora mismo están jugando impresionante. Ahí, Antonio Muñoz que saca la bola por tres, casi llega. Leal la tocó, pero no consiguió meterla por la puerta. Es quincenada en el saque de Josedadí Sánchez. Grandísima la pegada de Antonio. El bote pronto en la red de Antonio Muñoz, ahora arma el brazo, esa bola no va a salir, Cardona que la saca por la puerta, Joseda que consigue meterla por encima. Impresionante la carrera de José David Sánchez, el punto que continúa. Impresionante el remate de David Leal que se le atrasa a su campo. Aplausos en el que batías Padel Sport, es quince iguales ante esto. Jorge, ¿qué hacer? Pero es impresionante lo que acaba de hacer Joseda. La bola que ha cogido fuera, que era más fácil intentar meterla por la puerta y meterla por encima de la valla de tres metros, es una cosa impresionante. Y con todo y con eso te ganan el punto encima. Lo que decíamos, un altísimo nivel y un partido precioso, la verdad. Partido precioso que va en esta segunda manga, 1-0, favorable a Cardona y Leal. Ahora mismo quince iguales en el saque de Joseda. Junto a su compañero lucha en este punto, sus rivales en la red. Un buen bote pronto de Antonio Muñoz que lanza ahora un globo, se prepara Cardona. La deja en la red, es 30-15. Bueno, y la celebración de Joseda, es un 30-15, pero la celebración de Joseda nos hace ver que están tensos y que están muy concentrados y que saben que con esta gente cada punto es importante. Ahora, buen remate de Antonio Muñoz que la trae a su campo, 40-15, dos bolas para el uno iguales. La bola de Antonio Muñoz ahora no es buena, 40-30, todavía una oportunidad para igualar a uno en esta segunda manga. Primero saque de Joseda no es bueno, tendrá segundo servicio. Ahí viene Cardona metiendo la pala, ahora bolea y llega al remate, la saca por 4, 40 iguales. Bueno, se ha complicado un poco este juego, vamos a ver si ahora Joseda hace dos buenos saques, pero es lo que decíamos, 40-15 y Cardona y Leal no dan el punto por perdido. Es impresionante, siguen jugando, siguen trabajando. Pues esa bola en el resto de David Leal se queda en la red, ventaja en el servicio, mucho tienen que remar para hacerse con los juegos de Joseda y Perula. Bueno, realmente han sido más, en este juego en concreto han sido más fallos de ellos, porque Perula ha tenido una derecha, una bolea de derecha para acabar el punto y por querer apretarla además se le ha ido al cristal. Pero bueno, han conseguido sacarlo y ahora volvemos a empezar, vamos con 1-1. 1-1 en esta segunda manga, sirve ahora Toni Cardona. El remate de Toni Cardona, que lo que hace es la red Joseda, que tiene que retroceder para lanzar un globo a la espalda de David Leal, que la pone en la pista. Otro globo ahora a la espalda, en este caso de Cardona. Buena bolea de Antonio Muñoz, pero qué velocidad de Cardona para llegar a por la pelota. Esto es arriba-abajo, esto es un corre-calle, Jorge. Sí, sí, este punto es importante. Pues este punto queda del lado de Cardona y de Leal, con ese remate de David Leal, que la trajo hasta su campo. Es 15-0. Lástima ahí el globo de Perula, pero bueno, los puntos como vejo aquí están siendo muy disputados. Y bueno, son detalles, esperemos que cambie un poquito la tendencia. Buena bola de Joseda al fondo, que le permite subir a la red con Antonio Muñoz. La deja tocadita Leal, pero llega muy bien con velocidad el propio Joseda, que deja correr esa bola. Cardona en la volea, se gira perfecto a Antonio Muñoz, que ahora lanzará un globo altísimo. Que lo baja, tocadito Cardona, ahora volea de revés. Joseda lanza otro globo, sobre la espalda de Leal, quien lanza con mucha potencia. Y se encuentran en la red Joseda y Antonio, que golpetazos se han llevado. Uf, claro, no se han hablado, ninguno de los ha pedido la bola y no se han visto en la carrera. Impresionante el impacto que han sufrido dos jugadores murcianos. Antonio Muñoz se ha llevado un golpe en la boca, pero el peor parado ha sido Joseda, que está en el suelo. Lo peor es que lo que dices tú no se han hablado y no se han visto llegar. Claro, 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 ha sido eso. Joseda iba pendiente de la pelota, igual que Perula, y en el momento de la red, al final ninguno le ha dado y se han chocado, pero Joseda parece que se ha hecho daño en la cintura, en la cadera, en el estómago. Yo creo que en todos lados. Sí, bueno, a ver, realmente le ha atropellado un tren de mercancías, porque Antonio Muñoz es un tren de mercancías, pero... Muñoz que me dirá como 90, más o menos. Pues por ahí, pero además es que está muy fuerte. No se aprecia en televisión, pero es un tío... Sí, cuando lo tienes al lado y estás a su lado. Es una bola que si se hubiesen al lado llegaban los dos. Sí, yo creo que llegaban relativamente cómodos, pero bueno, es lo mismo, han corrido los dos, ninguno de los dos se ha pedido, porque supongo que ninguno de los dos pensaba que el otro podía llegar a esa bola. Y al final, pues, por la mala suerte del choque... Todo parece que con los servicios de Selin, la fisioterapeuta de la federación, pues todo va a ir correctamente, un poquito de tiempo para recuperarse. Antonio que llevaba un golpe en la boca, posiblemente mañana parezca que José da piense que le atropelló un coche hoy, ¿no? Sí, ahora en caliente no le duele, pero mañana puede ser que sí, pero mira, están perfectos. Muy bien. Los aplausos del público del Cobatillas Fadel Sport, pues con todo esto, lo que hemos visto es que se ponen 30 nada de Alicardona en su saque con el 1 iguales. Un punto que si hubiese caído al otro lado también nos hubiese dado un poquito de gusto, ¿no? Pues sí, pero bueno, es una pena. Es una pena, pero volvemos a lo de siempre. En este partido, la parte buena es que... Ya están reneando Perula y José da. La parte buena en este partido es que Cardona y Leal están teniendo que remar mucho también para ganar sus puntos. Entonces... Hablamos de que Cardona y Leal son cansinos, pero es que Perula y José da, tela marinera también. Sí, sí, también, también. Lo que pasa es que ellos quizás son jugadores un poquito más agresivos adelante y están muy acostumbrados a estar siempre en la red. Entonces quizás atrás les cuesta un poquito más. Pero sin embargo hoy están jugando impresionante. Ahí llega José da la red por esa bola. La devolvía Leal. Casi le da en la cabeza a Antonio Muñoz que ponía la pala. No pasó la bola. 40 nada. Tres bolas para el 2-1. El globo que lo busca a Cardona, la mete en la esquina de José da, que la baja al centro. Se saca la bola entre las piernas Muñoz. La bola de Cardona que sale por tres. Y menudo bolón. Acaba de meter Perula. Impresionante. Impresionante, Antonio, qué rápido. Para llegar a esa bola y luego meterla como la ha metido. ¿Qué es lo difícil esto? Se ha gustado tanto que se ha quedado diciendo lo que he hecho. Sí, sí, sí. Ahora la derecha de Perula se queda en la red. Y lo que antes había sido un puntazo ahora, pues, cae del lado de los mancheos que se ponen 2-1 arriba. Por ahora no hay breaks en este segundo set. Pero la buena noticia es que después del golpetazo que se han llevado los murcianos, pues, parece ser que no les está pasando factura. Bueno, la última bola de Perula demuestra que está perfectamente igual que José da, sí. Bueno, ha sido un choque fortuito y menos mal que la red ha conseguido frenarlos. Y, bueno, quizás la preocupación era un poco más por José da, que ha sido quien se ha llevado la peor parte. Pero vemos que también está perfecto. Pues, están perfectos los dos jugadores murcianos después de ese encontronazo que han tenido la red buscando una bola. Los mancheos, Antonio Cardona y David Leal, que por ahora mandan en este partido. 6-3 ganaron el primer set. 2-1 van arriba en el segundo. Se le dirá a Antonio Muñoz para igualar esta segunda manga. Y aquí, que no se va nadie, sino todo lo contrario, que va llegando más gente. ¿Qué tenemos aquí? ¿150 o 200 personas? Sí, fácil, fácil, porque ahí en el fondo sí que se ve un poquito más de gente, pero en el lateral y en el lado en el que estamos nosotros también hay mucha gente. Y lo que decíamos, la publicidad del torneo ha sido muy buena. Y, bueno, pues el hecho de saber con quién era la final, que era en Cardona y Leal, pues también atrae muchísimo. Estabas hablando antes del partido con David Leal, que han tenido una semifinal. En un principio que decía que les había sorprendido un jugador. Ah, bueno, sí. En otro torneo. Sí, sí, bueno, sí. Era en otro torneo que estaban jugando, pero sí, les había sorprendido la capacidad y la calidad de Franco, que es un jugador de aquí de Murcia. Que ya no está compitiendo tanto como los demás, pero que sí, que realmente es un jugador de una capacidad y una calidad impresionante. Hablamos de nuestro querido Franco Zamora. Por supuesto. De Olympic Club. Que, bueno, yo pensaba que estáis hablando de este torneo, pero no sería de otro, sería del Barlion, quizá. Sí, eso es. En el torneo de Barlion, que Franco sí que ha podido jugar aquel. Y, bueno, pues realmente David Leal tampoco nos ha dicho nada nuevo que no supiéramos. Esa derecha de David Leal que llegaba con muchas dificultades. José Dada la metió en pista, pero no fue suficiente para ganar el punto. Ahí está José Dada en la volea, el globo sobre su espalda. Es 15'30 en la pista y Leal que se juega una derecha cruzada buenísima. Pues es 15'40. De nuevo se encienden las alarmas para José Dada y Perula. No, 0'40. 0'40. Eso es 0'40. Tres bolas de break para Cardone Leal. Que muy mal lo tienen que hacer, ¿eh? Madre mía la que se ha encontrado de Cardona. Eso ya no sé si es calidad, suerte, una mezcla de todo. Bueno, una mezcla de suerte y de fe. Pues realmente parece que ha leído el amago de José Dada y ha conseguido coger esa bola que era muy difícil. Y es una pena. Es una pena porque estamos jugando muy bien y, bueno, a seguir. Pues con el 0'40 tuvieron suficiente para romper el servicio de Antonio Muñoz. Se ponen 3-1 arriba con un break. Y ahora empiezan este quinto juego con 15' nada con esa bola con potencia del propio Cardona. Que jugó en paralelo. No pudo llegar José Dada. Y es como decimos 15' nada en el saque de David Leal. Están muy, muy, muy enchufados Leal y Cardona, ¿eh? Sí, están, además se les ve cuando están... Una bola como esta. Cuando están para sacar o para servir. Por ejemplo, si ves la espera de Cardona en la red. Es impresionante cómo se mueve, lo activo que está, lo enchufado que está y, bueno. Pues es 30' nada después de la espectacular dejada que ha hecho David Leal. No pudo llegar José David Sánchez, que ahora corre de un lado para otro para defender esa bola. Antonio, que en el revés le queda, se le queda el revés en la red. 40' nada. Pues es un punto complicado del partido. Parece ser que las dos parejas van, cada uno en un asentido, uno ascendente y otro descendente. Sí, bueno, este juego lo han ganado demasiado fácil y, bueno, parece ser que se han ido un poquito del partido a raíz de... Los dos últimos juegos han sido en blanco para Leal y Cardona. Sí, parece ser que a raíz del golpe que han tenido y esto, pues se han ido un poquito del partido. Y realmente, pues Cardona y Leal siguen a lo suyo. Punto a punto, a trabajar, a seguir sacándolo hacia adelante y, bueno. Han enfriado tanto a sus rivales como al público. Sí. Se escucha poquito, se escucha muy poquito el público aquí presente en el cobatillas Padel Sport. Ante estos dos juegos consecutivos que han hecho Leal y Cardona en blanco para distanciarse en el marcador 4-1, que es una losa. Esto, cuando entras en pista, tiene que pesar, ¿no? Claro, sí. Bueno, realmente solamente es un break, entonces es cuestión ahora de hacer su saque, intentar pelear el de Cardona y de Leal, pero sí, claro. Está claro que entrar a la pista y encontrarte con 6-3 bajo y 4-1 bajo es... Pues hace que con cada golpe que das estés acordándote de ello. Entonces quizá lo des un poquito más arrugado, pero bueno. A ver, si hay una pareja hoy en día que es capaz de levantar esta situación, desde luego son José y Perula. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 Descubre sus cursos de inglés, alemán y francés y en verano aprovecha sus cursos intensivos orientados a la conversación. ¡Total Centro de Idiomas! Asestetit es el primer centro de estética avanzada para rejuvenecimiento y remodelación corporal con técnicas no invasivas. Eliminación de manchas en una sola sesión. Descubre Light RF, el sistema de eliminación del vello más efectivo para todos los tipos de vello y piel. Ahora a un precio especial en nuestro décimo aniversario. Asestetit, el momento en que tu piel cambió para siempre. ¿Estás federado? ¿A qué esperas? Disfruta de las múltiples ventajas de estar en posesión de tu licencia federativa con la que podrás Disponer de seguro médico de accidentes que cubre el accidente compitiendo o entrenando. Disputar torneos en todas las categorías federadas de parejas y por equipos. Poder representar a la selección de tu comunidad en los campeonatos de España. Formar parte del ranking oficial tanto a nivel nacional como regional. No esperes más e infórmate www.fedpadelmurcia.com Centro Odontológico Murciano cuenta con modernas instalaciones y la última tecnología para tratamientos de tu boca. Situado en Murcia, junto al Corte Inglés, dispone de todas las especialidades tanto para niños como para adultos. Endodoncias, prótesis, implantes, blanqueamientos y estética, braques tradicionales e invisibles, férulas, con la mejor calidad y al mejor precio. Centro Odontológico Murciano, a la vanguardia en el cuidado de tu boca. Búscanos en www.centroodontologicomurciano.es y en Facebook. Todo lo que buscas en un solo destino. Descubre Águilas, región de Murcia Descubre Águilas, región de Murcia Klein de Murcia San Descubre Águilas, región ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En nuestra clínica te ofrecemos tratamientos personalizados con la tecnología más avanzada. Estudiamos tu sonrisa y la manera de mejorarla mediante técnicas como ortodoncia invisible, estética dental, implantes de última generación. Recuerda, primera visita y diagnóstico gratuito. ¡Ven a conocernos! Siempre se vive mejor, bien acompañados. Por eso, Palco 41 te invita a la noche Gin Hamburger, en la que esta pareja te ofrecerá una combinación de la que solo puede salir un placer para el paladar. Ven el viernes 14 de noviembre a Palco 41 y disfruta, por solo 25 euros, de una velada llena de combinaciones y de las mejores hamburguesas. Palco 41, tu lugar especial en Murcia. Pues son 40 minutos de partido, un poquito más de 40 minutos de partido. Ahí vemos a José Edad pensativo, antes de comenzar a servir en este sexto juego del segundo set. Recordemos 4 a 1 en el marcador, ahora el globo de David Leal sobre la espalda de José Edad. La bolea de Cardona, José Edad que se juega un globo que responde bien Cardona. Ahí la dejada va a llegar Antonio Muñoz. Y la respuesta de Leal, esa bola sobre el cuerpo de Muñoz, es nada, 15. Qué buen resto de Cardona en paralelo, hoy no llegó José Edad, nada, 30. Un paralelo perfecto de Cardona, muy tocada, listada, impresionante. El resto de David Leal ahora se queda en la red, un pequeño respiro para Perú, la hija de José Edad, 15.30. Hay que sacar este juego como sea, Joaquín. Sí, porque si cae del lado de los manchegos sería 5 a 1 y saque. Sería muy complicado, no imposible por supuesto, pero sería muy complicado poder hacer frente en este segundo set. Recordemos que el primero ya cayó del lado de Cardona y Leal por 6-3, que ahora mandan 4-1. Esa bola tocadita va a llegar José Edad, pero no puede levantarla. Es 15.40, dos bolas de break, dos oportunidades para el 5-1. El resto largo de David Leal, que se queda al fondo de la pista, lanzará un globo que se va a ir por mucho. 30.40, todavía una bola de break. Es de los pocos fallos que no ha visto Leal. Pues sí, yo le he contado poquitos y estamos a mitad del segundo set. Deja pasar el globo José Edad, lo baja al centro. Ahí volea bien Leal, ahora el globo a la espalda de Cardona. A jugar cruzada mete la pala a Antonio Muñoz. Ahí la verja lateral que molestaba José Edad en el impacto. Corre Calles en la pista, a la derecha de Muñoz, que se queda en la red. Es 5-1, segundo break de este segundo set. Y lo que vaticinábamos, no imposible, pero muy difícil, Jorge. Sí, ahora ya con este segundo break ya sí que se ha puesto muy difícil. Pero bueno, hay que intentar hacer un buen jugador al resto. Y bueno, y rezar, porque la verdad es que Cardona y Leal están muy, muy sólidos. Más que rezar, habrá que pegarle un tiro a alguno de los manchegos. Sí, porque es impresionante cómo están hoy. Están jugando muy, muy sólidos, sin hacer grandes cosas, pero es que te llevan a eso. Consistentes, ellos son cansinos. Pum, pum, pum. No son jugadores de hacer... Los puntos espectaculares los han puesto los murcianos. Claro. Sin embargo, lo que les define es la regularidad. Es la consistencia y la regularidad. Hemos visto cómo el aire ha hecho un extraño a la bola. Lo que decías tú, el viento racheado. Ha dejado la bola en mitad de la pista cuando David Leal ha esperado un poquito más larga. Ahí llega Antonio Muñoz a por esa bola. Joseda que mete la pala. Ahora sube a la red con Antonio. El globo buenísimo de Leal. La bajada de Antonio Cardona. El globo de Joseda que no hace más que correr. Esa bola que pilla contra P al Perula. Pues esa derecha de Antonio Muñoz que se va a larga es 30-nada. Bueno, el público en último intento de jalear a los murcianos. Arranca unos aplausos. Sí, porque están viendo que el partido se ha puesto muy, muy, muy difícil. Que estos tíos siguen sin fallar. Que se juegan bolas como esa. Es derecha cruzada de Cardona. La bola buenísima. Engaña a Joseda. 40-nada. Son tres bolas de 6-1. Tres bolas de partido. Tres bolas de campeonato. Sí, es lo que tiene la confianza. Es una bola preciosa de Cardona. Que hace en paralelo. Ahí está en la red Cardona y Leal. Intentando cerrar el partido. Cardona que armaba el brazo. La tocó suavecita. Ahí se metía por la bola Leal. Que ahora volea. Intentaba una delicatesa en que se le queda en la red. No pasó. Es 40-15. Todavía dos bolas de partido. Vamos Perú. Globito de Antonio Muñoz. Que baja Cardona al centro. Ahora juega una bola de esquina. Que rescata bien Joseda. Una segunda bola. Aunque tocó dos veces esa pelota. Y es... Ha acompañado la pelota. Ha acompañado la pelota Joseda. Y se acaba el partido. Pues es 6-1 para Leal Cardona. 6-3 en el primero. Por tanto, los campeones de este segundo torneo. El Cobatilla-Escala del Sport a beneficio. Contra el cáncer. Son Antonio Cardona y David Leal. Que se han impuesto con claridad. Una claridad que no esperábamos Jorge. Es que han hecho un partido perfecto. Realmente. Porque en el primer set han convertido la primera ocasión de Ebre que han tenido. Y a partir de ahí con marcador a favor han seguido jugando muy bien. Y en el segundo han roto muy pronto. Entonces la verdad es que han hecho un partido perfecto. El planteamiento. Yo no sé qué planteamiento traían. Pero desde luego les ha salido a las mil maravillas. Un partido que no ha llegado a 50 minutos. No esperábamos que fuera tan rápido. Esperábamos que fuera un poquito más largo. Porque como decíamos. El último en el que se encontraron fueron más de dos horas. Sí. Sí. Por eso. Bueno. Quizá esta tarde irreconocible es un poco Perú lejos edad. Pero bueno. Días malos puede tener también cualquiera. Y realmente yo creo que más que un día malo de José de Perú ha sido que cuando a alguien le sale todo es complicado luchar contra eso. Cardona y Leal han sido la tormenta perfecta. Impresionante. La verdad es que no han fallado nada. Y lo poquito que han fallado lo han fallado en puntos intrascendientes. Con 40-0. Con 0-40. Que ahí bueno. Pues sí que quizá te sueltas un poco más. Pruebas a hacer cosas que puede ser que fallen más. Pero cuando los puntos estaban apretados se han dedicado simplemente a meter la pelota y a trabajar y a trabajar. Y ahí está el resultado. 6-3-6-1 es el resultado del que habla Jorge de Aza aquí en el segundo torneo de Cobatillas Padel Sport. Los campeones Antonio Cardona y David Leal que se llevan para Albacete este título. Jorge muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Siete Región de Murcia de Murcia Padel. Muchas gracias a vosotros Joaquín. Y esperamos poder contar contigo en otras ocasiones. Cuando queráis. Para mí es un placer. Y antes de despedirnos de este torneo aquí en el Cobatillas Padel Sport. Vamos con una entrevista con María del Mar Guerrero. Directora de este club de la capital murciana. Estamos con María del Mar. Como decíamos. Muy buenas María del Mar. Buenas tardes. Cuéntanos qué pedazo de torneo habéis hecho. ¿Cuántas categorías? ¿Cuántos jugadores habéis metido aquí? Pues la verdad que estoy contenta. Porque hemos tenido más o menos unas 85 parejas. Hemos tenido siete categorías. La verdad que ha estado bastante bien. Y bueno la verdad que estoy muy contenta. Ha funcionado muy bien. Todos los partidos han ido en su horario. Todo correcto. Muy contenta. Y muchísimo público el que hemos visto aquí en el Cobatillas Padel Sport. Mucho, mucho público. Mucho público, sí. El tiempo ha acompañado y ha sido una auténtica fiesta este fin de semana. Sí, yo solo rezaba porque no llovieron. La verdad que sí. Bueno y aparte del público, aparte de que los partidos han funcionado muy bien. Este torneo es a beneficio de la lucha contra el cáncer. Cuéntanos exactamente cómo participa Cobatillas Padel Sport con eso. Vale, bueno nosotros tenemos varios casos cercanos en nuestra familia. Entre ellos mi madre, entre ellos mi madre. Entonces, desde la Asociación Española contra el cáncer la verdad que se portaron muy bien con ella. Y bueno, este es nuestro gesto de agradecimiento. Este es nuestro segundo torneo contra el cáncer. También celebramos nuestro segundo aniversario del club. Y nada, un gesto de agradecimiento por lo bien que se han portado con ella. Segundo torneo de aniversario. ¿Qué balance hacéis de esos dos años de vida de Cobatillas Padel Sport? Bien, la verdad que yo considero que tenemos un pedazo de club. Todas las pistas son panorámicas, todas con colores. Los vestuarios son una pasada. Entonces, la verdad que el club, bueno, pues poco a poco vamos creciendo. Ahora también hemos montado un gimnasio. La verdad que poco a poco la cosa va mejorando, sí. Y aparte de vuestros usuarios habituales con torneos como este, es una forma también de daros a conocer más todavía en la región. Sí, a ver si tenemos suerte y podemos hacer alguno más, sí. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues hasta aquí llega esta semana Murcia Padel en Siete Región de Murcia. Nos vemos la semana que viene en la televisión de todos los murcianos. Hasta la semana que viene. Sirius ha patrocinado este programa. Disfruta todo el año de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos. No te lo puedes perder. Te esperamos. Multieventos 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 más cercana. Con más de 15 años en Murcia, Total Centro de Idiomas es un centro de referencia para profesionales e instituciones. Con profesionales perfectamente preparados son expertos en la formación a empresas. Descubre sus cursos de inglés, alemán y francés y en verano aprovecha sus cursos intensivos orientados a la conversación. Total Centro de Idiomas. Asestetit es el primer centro de estética avanzada para rejuvenecimiento y remodelación corporal con técnicas no invasivas. Eliminación de manchas en una sola sesión. Descubre Light RF, el sistema de eliminación del vello más efectivo para todos los tipos de vello y piel. Ahora, a un precio especial en nuestro décimo aniversario. Asestetit, el momento en que tu piel cambió. Para siempre. ¿Estás federado? ¿A qué esperas? Disfruta de las múltiples ventajas de estar en posesión de tu licencia federativa con la que podrás disponer de seguro médico de accidentes que cubre el accidente compitiendo o entrenando. Disputar torneos en todas las categorías federadas de parejas y por equipos. Poder representar a la selección de tu comunidad en los campeonatos de España. Formar parte del ranking oficial tanto a nivel nacional como regional. No esperes más e infórmate www.fedpadelmurcia.com Centro odontológico murciano cuenta con modernas instalaciones y la última tecnología para tratamientos de tu boca. Situado en Murcia, junto al corte inglés, dispone de todas las especialidades tanto para niños como para adultos. Endodoncias, prótesis, implantes, blanqueamientos y estética, braques tradicionales e invisibles, férulas, con la mejor calidad y al mejor precio. Centro odontológico murciano. A la vanguardia en el cuidado de tu boca. Búscanos en www.centroodontologicomurciano.es y en Facebook. Todo lo que buscas en un solo destino. Descubre Águilas. Región de Murcia. Región de Murcia. Vamos a ver. Graійсь Greek. ¡Suscríbete! ¿Quieres que te ayudemos con tu salud y a tener más seguridad en ti mismo? Ven a conocerte. Te realizamos primera visita y diagnóstico gratuito. En nuestra clínica te ofrecemos tratamientos personalizados con la tecnología más avanzada. Estudiamos tu sonrisa y la manera de mejorarla mediante técnicas como estoncio invisible, estética dental, implantes de última generación. Recuerda, primera visita y diagnóstico gratuito. Ven a conocernos. Siempre se vive mejor bien acompañados. Por eso, Palco 41 te invita a la noche Gin Hamburger, en la que esta pareja te ofrecerá una combinación de la que solo puede salir un placer para el paladar. Ven el viernes 14 de noviembre a Palco 41 y disfruta por solo 25 euros de una velada llena de combinaciones y de las mejores hamburguesas. Palco 41, tu lugar especial en Murcia.